Me da paz de señora, eso duele, pero tanto así como cuando ustedes, si el médico les dice, es hora del examen de la próstata. Yo estoy viviendo en una uquicita en Iquitán, donde entran un montón de mujeres y yo no sé, como que por la noche las están matando porque gritan mucho y chillan mucho. Se parece el burro de Chueve. Es que no están haciendo mucho bulimia. Este sábado en humor inédito, 7 y 30 de la noche, Teleantioquia, TV en grande.